Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, de lacomarca.tv, desde El Cañiz, en el restaurante en Peltre. Esta semana os hemos tenido un producto curioso, es un ajo, pero no es el ajo de toda la vida, pero se fermenta, se fermenta y se consigue el ajo negro, para que os hagáis una idea, estos son los dientes, ya sacados, partidos, ahora sacaremos uno para que lo veáis. Es un ajo japonés, proviene un poco de la cocina asiática, de Corea, de Japón, y tiene la particularidad que tiene notas un poco como a regaliz, a toques balsámicos, tiene un poco esos matices, es entre ácido y dulce, no tiene ese picante del ajo, esa fuerza, no se repite, tiene y luego aparte muchas propiedades beneficiosas. Entonces vamos a hacer un pil pil con el ajo negro. Lo primero que tengo es bacalao con aceite de oliva, justo que lo cubra, he puesto más trocitos para que me suelte gelatina, porque con uno solo se queda un poco justa, aunque elegiremos solo uno para ver emplatado, lo voy a dejar a temperatura no muy fuerte, siempre viene a fuego suave, muy suavecito para que no nos fría, y lo dejaremos ahí mientras vamos preparando, iremos controlando para que no se nos pase el punto. Lo que vamos a hacer ahora es elaborar un pequeño arroz, un arroz muy sencillo, con un poco de calabacín, y en este caso ya tenemos un arroz blanco, lo hemos cocido anteriormente, lo tenemos guardado o de otro día que nos sobrara, y lo vamos a aprovechar. Un poquito de fumet, y le echaremos salsa de soja, vinagre de arroz, y aceite de sésamo. Esto unas gotitas porque es muy potente el aceite de sésamo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sofrir un poquito el calabacín. Vamos a cortar los culos, ya está lavado, simplemente vamos a coger un trocito, nos va a sobrar, con un calabacín tenemos para mucho, para una ración, y lo que vamos a hacer es pequeñas tiras muy finas, como unos espaguetis de calabacín, para que luego se nos enmarañen un poquito con el arroz, y podamos hacer una guarnición que nos sujete el bacalao y que nos vaya bien con el pil pil de ajo negro. Los sabores tipo la calabaza, el calabacín con notas tipo regaliz, nos va de maravilla. Fijaros, simplemente un poquito que cortemos, y otra en la minita. Con esto yo creo que lo sacaremos para hacerlo un poco bien. Vamos a amontonarlas, y hacemos unas tiras a lo largo, muy sencillo, no hace falta ni que nos queden súper iguales, porque seguramente se nos van a romper durante el salteado y durante la cocción. Simplemente, vamos por aquí, que esa se ve más pequeña si se me cae la pirámide. Pondremos las tiras, las soltamos un poquito, para que se nos mezclen, y las vamos a sazonar. Un pelín de sal, simplemente que tengo por aquí. Las vamos a sazonar para que suelten el agua y enseguida se nos cocinen. Y nos vamos al fuego, una sartencita, una sartén o un soté. Esta es un poquito amplia, para que os la pueda enseñar y saltear lo fácil. Vamos a echar un poquito de aceite, y le vamos a dar fuego. El aceite de oliva, aunque tengamos productos japoneses, sabéis que aquí en Teruel tenemos un aceite buenísimo en el Bajo Aragón. Echaremos nada, un chorrito. Dejaremos que coja un poco de temperatura. Voy a aflojar un pelín. Y nos acercamos ahora mismo al calabacín. Voy a aprovechar que tengo esto por aquí, en la bandejita, y lo llevamos aquí más cómodo. Nos lo llevamos todo para allí. Y fijaros, simplemente que coja un poquito de temperatura, me falta que humee, ni que esté muy caliente. Simplemente que se nos caliente un poquito. Lo introducimos. Un poquito, para que se mueva bien con todo el aceite, sin prégimen bien. Y lo dejamos a fuego, suavecito, que vaya pochando un poquito. Y mientras vamos a preparar el caldo. Yo lo que hago es no utilizar directamente los productos, pero en este caso va a que nos quede un poquito más suave. Y así se nos note más el ajo, ¿vale? Entonces, en un poquito de caldo de pescado, lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de los tres elementos. En este caso, salsa de soja, no mucha, puesto que tiene un potente sabor salado y para el bacalao se nos puede ir de mano. Un chorrito de vinagre de arroz, que es un vinagre muy suave. Que nos va a venir muy bien, es el que se utiliza para el sushi. Este sí que podemos tener un poquito menos de miedo. Y el aceite de sésamo. Es un aceite muy, muy potente, muy aromático, pero que tiene un gusto atostadito, que es una maravilla. Este lo voy a echar con cuchara, con un poquito de cuidado. Simplemente unas gotitas. Suficiente. Y vamos a ver como tenemos el calabacín. El bacalao ahora está empezando a coger temperatura. Os voy a enseñar. Que empieza a sacar esas cositas blancas. Eso es la gelatina, que poco a poco la va soltando. Lo vamos a dejar porque está a una temperatura bastante buena. Entonces, una vez empiece a hacer eso, es que está a la temperatura ideal para el pil pil. Yo lo que hago es, o pasarlo, ahora lo he bajado un poquito más, que no tenía fuerte, o lo paso a un fuego más pequeño. Es otro pequeño truco. El calabacín, lo veis, simplemente lo salteamos un poquito, no mucho. No nos interesa tampoco que se nos deshaga, simplemente que se nos quede un poquito tierno. Al paladar además es muy sedoso, es muy suave, nos va a venir muy bien con el bacalao. Y le vamos a incorporar el arroz. A ver, lo dejamos ahí echado. Y me acerco al caldo. El caldo lo vamos a ir incorporando poco a poco. Nos ayudamos con la cuchara, que lo voy a acabar de quitar el aceite que me ha quedado de sésamo. Y fijaros, simplemente, espera que se medía un poco el cable. Ahí. Vamos a saltear un pelín. Ya no le vamos a incorporar más sal, puesto que la misma soja nos va a sazonar un poquito. Y lo que vamos a incorporar es dos o tres cucharaditas de esta mezcla. Para que nos quede un poquito cremoso. Como el arroz ya está cocinado, enseguida se nos va a hacer. No tenemos nada más que mezclarlo un poquito. Y simplemente que nos trabe el mismo almidón del arroz. Ese poquito de caldo que estamos echando. Prácticamente ya lo tenemos. Vamos a aguantar un pelín más. Y le voy a echar media cucharadita más. Ahí. Y esto ya lo tenemos preparado. Incluso lo apago el fuego ya, lo dejo con el mismo calor. Fijaros, simplemente nos queda un arrocito. Como veis, un poquito meloso, un poquito cremoso. No lo hemos pasado para que no se nos abra el arroz, puesto que ya estaba cocinado. Entonces simplemente ha sido un pequeño salteado muy rápido. Lo vamos a mantener aquí templadito y vamos a mirar el bacalao. Bacalao todavía le falta un punto. Empieza a seguir sacando gelatina. Pero si os fijáis, todavía se ve bastante crudo. Vamos a dejarlo dos o tres minutitos más y mientras nos vamos preparando el ajo. Vamos a darle una vueltecita para que saque bien la gelatina. Y lo seguimos dejando aquí en el fuego. Que vaya su marcha. El ajo, fijaros. Hemos sacado aquí los dientes. Vamos a partir la cabeza, que veréis que es muy chula, recién partida. Lo he sacado para ganar un poquito de tiempo. Simplemente la podemos abrir o por abajo o normal por el medio. Yo me gusta por el medio. La verdad que la veo tan bonito el corte. Fijaros. Que negro, negro azabache, incluso con tonos brillantes. La verdad que es una chulada, una chulada. Parece incluso que se los ha socarrado, ¿no? Pero realmente está cremoso. Es un ajo que es cremoso. Lo vamos a chafar, lo vamos a extender. Y fijaros, que maravilla. Huele. Es una pasada, de verdad. El olor que tiene. Lo que vamos a hacer es limpiar un poquito la tabla. Simplemente, de todas estas pieles que se nos han soltado ahora del ajo. Y vamos a poner este ajo que tengo ya separado. Aproximadamente ahora con algo menos de media cabeza. Con ayuda de un cuchillo, lo vamos a chafar un poquito. ¿Lo veis como se vuelve una pasta? Es muy cremoso. Vamos a chafar un pelín. Espera, me voy a ayudar. Aquí que tengo una cucharita. Fijaros como se vuelve prácticamente una pasta. Esto es lo que vamos a deshacer ahora con el pilpil. Para que nos deje todo el sabor. Yo lo chafo un poquito ya. Y luego lo recogemos. Fijaros como hemos hecho en un momento una pasta de ajo negro. Que cualquiera diría que esto es ajo, ¿verdad? Por el color. Vamos a probar todo lo que podamos. Podemos hacerlo en una tabla, en un mortero. Incluso si tienes un palito en el mismo bol. Eso ya un poquito a vuestra elección. Más de la tabla que luego hay que limpiarla. Y antes también, por supuesto. Vamos a quitar un poco el exceso del cuchillo. Y nos vamos a ver el bacalao si le metemos un poquito de marcha. Para adelantar. Que se nos está quedando ahí esperando. Lo voy a acercar aquí. Y eso lo dejo que se temple. Vamos a ver con la cuchara. Fijaros como va soltando cada vez más gelatina. Si se aprecia un poquito como va soltando toda esa gelatina. Y le vamos a dar un pelín de marcha. Pero no en exceso porque no nos interesa que se nos fría. Lo que interesa es que se nos cueza a unos 80 grados. Para que vaya soltando entre 65 y 80 grados. Y vaya soltando la gelatina. Una vez que empiece a burbujear es cuando ya debemos de cortarle el fuego. Debemos ir manteniéndolo a esa temperatura. Hay otras formas de hacerlo exacto. Pero bueno de cara a casa es mucho más cómodo esta manera. Es la manera más precisa que podéis un poquito hacer. Vamos a mantenerlo ahí. Le vamos a dar un poquito más de temperatura. Y ya lo voy a dejar al mínimo que la tenemos perfecta ahí. Fijaros como va cambiando el tono. Se va volviendo blanquecino. Va perdiendo ese tono un poco transparente. Y se empieza a abrir las lamas. Eso es que empieza a estar ya a punto de caramelo. Esto lo voy a apagar que lo tenemos caliente el arroz. Y así lo mantenemos aquí. Que todavía está un pelín cremoso. Le añadiremos un pelín de caldo justo antes de emplatarlo. Para que nos suelte esa cremosidad otra vez. Y fijaros como sigue soltando gelatina. Vamos a subirle un poquito. Ahí. Se continúa cocinando. La verdad que va muy bien. Va muy bien. Lo vamos a mantener un poquito más. Que se nos aguante. Está ahí ahí un minutito y lo tenemos perfecto. Lo que sí que voy a hacer es ir sacando e ir haciendo el pil pil. Así os vais adelantando y viendo un poquito cómo lo elaboramos. Ya tenemos bastante gelatina en el aceite. Necesitaremos un colador. Y una pequeña bandeja de metal honda que podemos un poquito acercar al fuego. Si puede ser que sea acero inoxidable. El aluminio nos reaccionará con el colador y se nos puede ennegrecer. En este caso oscurecer pero no va a ser bueno. Digamos que desprenden un material que no nos es muy beneficioso. Entonces mejor evitar un poquito el aluminio para trabajar en casa. Vamos a ir recogiendo aceite con la gelatina. La gelatina también se nos va a bajar abajo. Entonces hay que intentar coger de abajo un poquito. Todos estos pegotitos de gelatina que va soltando. Y yo creo que para una ración prácticamente lo tenemos con esto. Vamos a dejar que suelte un poquito más. Ahí. Y así esto lo dejamos que se nos termine un minutito más. Suele estar unos 5 o 6 minutos. Aproximadamente. Al partir de frío, del aceite en frío puede que sean 7 ó 8. Vale, una vez tenemos esto. Vamos a coger la pasta de ajo. Vamos a dejar un poquito para decorar el plato. Para pintar. Que nos va a venir muy bien. Para ensuciar un poquito el plato. Ese color negro. Y nos vamos con esto al fuego. Cogemos el colador. La bandejita. Cuidado que puede quemar por el aceite. Lo cojo con cuidadito. Y nos vamos a acercar aquí al fuego. Esto lo retiro que lo tenemos caliente. Y lo dejo aquí atrás para que lo tengamos controlado. Ahí, que no encendía lo del centro. Nos venimos aquí. Con un poquito de fuego. Para que se nos atempere a unos 80 grados aproximadamente. Nos cogemos el trapo para evitar posibles quemazos. Que no está de más. Sujetamos la bandeja. Y simplemente lo que vamos a hacer es ir pasando el colador suavemente. Vamos a ir dejando que nos vaya deshaciendo un poquito el ajo. Así. El ajo cuesta un poquito desleírlo. Al principio os podéis ayudar con una cucharita. Simplemente rompiendo esos pegotitos hasta que consigamos que se nos vaya deshaciendo. Vamos a bajar un poco el fuego. Lo vamos a apagar. Fijaros como va soltando poco a poco el color. Esto está de maravilla. Verás que gelatina. Uy, me quemo. Nos está sacando una gelatina maravillosa. Se me ha quedado un poquito fuerte el fuego y fijaros como ha salido enseguida. Así que vamos a aprovechar a cogerla. Que nos va a venir. Esto es lo que hace que el pilpil nos ligue. Hay restaurantes donde solo se ponen pieles de bacalao para hacer aceite para ligar pilpiles o otras salsas de pescado. Vamos a dejar. Yo creo que ahora sí que ya lo tenemos con su mismo calor. Hay que acordarse que esa cuchara quema un poquito. Así que la vamos a quitar. Para evitar sustos. Y seguimos con el pilpil. Fijaros. Hemos echado esa gelatina que nos va a ayudar a coger. Al haber cogido temperatura. Yo creo que lo vamos a poder hacer ahí a la vista. Que os va a quedar más chulo. Incluso voy a quitar esto. Que trabajaremos más cómodos. Fijaros. Como va ya la gelatina. Cogiendo un color negruzco. Poco a poco se va repartiendo. No nos va a quedar un negro negro. Ni un marroncito. Pero muy chulo. Muy chulo. Fijaros. Simplemente. Vamos pasando el colador con la gelatina. Con paciencia. No hay que correr. Si corremos solamente nos vamos a salpicar. Entonces simplemente. Vamos haciendo así. Suavemente. Veis como vemos poco a poco manchando. Vamos a dejar que salga esa gelatina. Eso es. Y todavía. Vemos que se nos hacen como grumitos gelatinosos. Es que nos falta un poquito de agua. No de aceite. En este caso. Podemos aprovechar. El mismo caldo que tenemos. Del arroz. Que es un poquito de fumet. Nos va a aligerar. Y nos va a dar. Un poco más de absorción del aceite. Por parte de la gelatina. Eso es un pequeño truco. ¿No? Añadir un pelín de fumet. O unas gotitas de agua. Y fijaros como. Consigue que vaya trabando mejor. Y que aroma que tiene. Como huele a regaliz. Es una pasada el olor. Que tiene este ajo. Fijaros como va cogiendo cada vez. Un poquito más. El pil pil. Y todavía nos dice que está un poco aceitoso. Todavía nos cuesta. Que se nos coja. Por los laterales. Entonces yo creo que una gotita más. La añadiremos de fumet. Y ya con eso. Lo tenemos prácticamente preparado. Fijaros. Media cucharadita. Seguimos. Y miraros que untuosidad. Que nos ha cogido. Este pil pil. Lo veis. Fijaros que. Que color. Color negro. Bueno. Más que negro. Marronado ¿no? Con pequeñas tiznas negras. Del ajo. Pero el olor que tiene. Que desprende. Es maravilloso. Quitamos un poquito eso. Nos lo reservamos. Y nos vamos a emplatar. Ahora mismo. A ver. Me dejo. Que no me deja el cable llegar muy lejos. Hasta aquí. Que tenía preparado. Nos acercamos el pil pil. O sea. El bacalao. Que lo hemos confitado. El arroz. Y nos quitamos todos estos artilugios. Para emplatar. En un momentito. Fijaros. Como ha cogido. El tono. Y ahora es blanquecino. Se ve como se. Lo toca. Así. Prácticamente se separa. Eso es que lo tenemos. Perfecto. Lo vamos a reservar un poquito. Un poquito. Tenemos también. El pir pil. Y el arroz. Que hemos salteado. El arroz. Si os fijáis. Al secárselos. Nos os acabará toda la grasa. Le vamos a añadir. Este poquito de caldo. Que hemos dicho. Justo antes de emplatar. Que estará templadito. Para que nos quede un poco más. Sabroso. Y que no se nos quede. Aceitoso. En el paladar. Ahí. Y yo creo que en un platito. Lo vamos a coger. Mira. Un plato redondo. Lo tenemos por aquí. Nos vamos a acercar. Que pequeña. Se me queda la mesa. Nos vamos a acercar. El plato. Y lo que vamos a hacer. Es poner. El pegotito este. Que nos hemos guardado. De ajo negro. Vamos a coger. Un pincel. Simplemente. Apretando un poquito. Con la mano. Lo que vamos a hacer. Es pequeños. Esto. Estirar un poquito. Para que tenga todo el aroma. Ajo. El plato. Es como. Antiguamente. Se cogían las cazuelas de barro. Y se frotaban con un ajo. Antes de cocinar. Para que cogieran el aroma. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es aromatizar. Todo ese trocito de plato. Donde vamos a presentar. Y con pequeños trocitos de ajo. Para que cuando lo prueben. Lo reconozcan. Vean. Muy fácilmente. El producto. Luego simplemente. Con ayuda de. Una cucharita. La tengo por aquí. Vamos a hacer. Una pequeña. Una pequeña quenefita. Un pequeño. Buquet. Donde apoyar. El bacalao. Con este arrocito. Que hemos hecho con el. Con la soja. Con el sushi. Bueno. Con la soja. El vinagre para sushi. El vinagre de arroz. Y unas gotitas. De aceite. De sésamo. Con esa cantidad. Yo creo que vamos. De maravilla. Y nos vamos con el bacalao. Fijaros. El bacalao. Ahora está perfecto. De temperatura. Lo hemos tenido. En el mismo aceite. Reposando un poquito. Lo que vamos a hacer. Es mantenerlo aquí. Un poquito. Dos minutos. O sea. 10-15 segundos. Para que nos pierda. Un poquito el agua. Y no nos quede feo. El plato. Ahora. Para emplatarlo. Nos ayudamos así. Una cucharita. Fijaros. El lomo. Con que facilidad. Se separa. Como está recién cambiado. El color. Está perfecto. La verdad. Que nos está. Quedando de maravilla. Lo vamos a colocar. Aquí encima. Vamos a quitar esto. Y nos vamos con el pil pil. Fijaros. El pil pil. Como nos ha aguantado. La textura. Que maravilla. El pil pil. Que nos ha salido. Con el ajo negro. Vamos a poner. Un poquito. Por aquí. Sin naparlo entero. Me gusta que se vea. Un poquito de la piel. Para que la gente. Reconozca. El pescado. Que viene debajo. Y yo creo. Que con esta cantidad. Nos va a ser suficiente. Limpiaremos. Esta gotita. Que no viene. Que no viene. A cuento. En su sitio. Y lo acabamos de decorar. Con los germinados. Que tengo por aquí. Estos son germinados. De espárragos. O de guisantes. Yo creo. Que no queda muy claro. Porque te ponen espárragos guisantes. Los paquetes. Yo diría. Que son más bien de guisantes. Pero bueno. Lo dejamos un poco en duda. Si alguien lo sabe. Que nos conteste un email. Y nos lo diga. Más concretamente. Vamos a romper un poquito. Y el bacalao. Por suerte. Suele ser. Bastante fácil. De meter. Ahí. De pinchar un poquito. Y os dejo un poco. Aquí de recuerdo. Para la foto. No la vamos a poner en el plato. Pero para que veáis. El ajo negro. Que nos dice. Que ese bacalao. Está hecho con un pil pil. De ajos negros. Un producto japonés. Que está llegando a España. Muy saludable. Todavía no muy económico. Hay que decirlo todo. Pero con el tiempo. Seguramente. Se nos pondrá a tiro. Nos vemos la semana que viene. Y a ver si os animáis. A hacer este pil pil. Hasta luego. Vamos.